Racing La saga Donkey Kong ya ha aterrizado en la mejor aventura para Nintendo 64 y no lo podía haber hecho con mejor pie, mejor dicho, con mejor vehículo porque nuestros gorilas se han motorizado y ahora les podemos ver corriendo en buggy, overcraft y en avión En el modo aventura, el objetivo es encontrar las partes dispersas de un amuleto mágico y liberar al reino del encantamiento que pesa sobre él Pero solo a los que hayan sido capaces de conseguir los globos dorados en el curso de feroces batallas podrán acceder a los diferentes mundos de este reino para encontrar los trozos del amuleto En el modo carreras, Diddy competirá contra siete de sus amigos el oso banjo, la ardilla cocker o cross el kremlin, entre otros En definitiva, 20 recorridos en el 3D más sorprendente de todos los vistos hasta ahora ¿Se han dado cuenta de la nueva técnica de animación en tiempo real, Realtime Dynamic Animation creada por Rare para este juego? Es la encargada de hacer que las animaciones sean mucho más espectaculares Yo esto solo lo había visto en una estación Silicon Graphics ¡Qué maravilla de juegos! Si nosotros tenemos muchos más ¡Y encima más baratos! Con esto sí que les hundimos Señor presidente, ¿le importa si me llevo al laboratorio un par de juegos para verlos con los chicos y estudiarlos a conciencia? Llévese, llévese los que quieran ¡Eso, eso! A ver si consiguen algo parecido Cantidad, señor presidente Cantidad y precio Por cierto, hablando del precio Nintendo España acaba de bajar los precios de sus novedades Con lo que ahora se van a quedar prácticamente al mismo precio que las nuestras Además, si sumamos los juegos de Nintendo España más todos los de sus licenciatarios Hay unos 30 Y solo para estas navidades No problemes, señor presidente Nosotros tenemos más de 150 De momento sí, tenemos más juegos Pero no se trata de tener cientos de títulos Sino que los que tengamos sean suficientes Y sobre todo, los mejores Esperen a ver lo que Nintendo va a lanzar a principios de 1998 Banjo-Kazooie Los programadores de Rare nos vuelven a sorprender con dos personajes creados para Nintendo 64 Banjo y Kazooie Con los que disfrutaremos de una de las más sorprendentes aventuras que hayamos visto Su calidad, elevado nivel gráfico y jugabilidad Harán de estos personajes un nuevo éxito para Rare y Nintendo Muy pronto brillarán en el firmamento de las estrellas de los videojuegos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!